¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy estamos aquí en el AOTENIS 2 y como reza el título de este vídeo, os voy a dar mi opinión sobre si merece la pena el comprarlo o no. Además del problema que está teniendo diversos países que, bueno, pues no lo pueden obtener, ¿no? Por Play 4 y más. Y es que resulta que parece que va a salir el 11 de febrero el AOTENIS 2 en Sudamérica. Así que ahí tenemos un pequeño problema, creía que era mundial, pero parece ser que no. Por otra parte, y en cuanto a lo económico, ¿por dónde merece la pena comprar AOTENIS 2? Si es que merece la pena comprarlo. Bueno, pues ya te digo yo que en PC sí que merece la pena y bastante. ¿Por qué? Bueno, el AOTENIS 2 mejora respecto al anterior en unos cuantos aspectos bastante interesantes. Aunque en otros los empeora, curiosamente. Pero de esto ya hablaremos mucho, mucho más a fondo posteriormente en el canal. Seguramente el sábado o el domingo, donde ya mostraré mi opinión, mi crítica, mi análisis. Y también, ¿por qué no? Una gran comparación entre este juego, entre esta segunda parte y la anterior. Así que, hey, suscríbete al canal si todavía no lo estás y dale a la campanita para que te notifique cuando suba vídeo. En fin, ¿este juego merece la pena en consola? Bueno, ahí ya estamos hablando de otro problema, porque en PC es este precio. En PC es una calidad bastante decente, está bastante bien optimizado. Tenemos una configuración mínima bastante decente para muchísimos ordenadores. Así que, el precio también, como digo, está muy bien. Aunque este precio, por supuesto, es de Instant Gaming. Una de mis plataformas favoritas, bueno, una no. La plataforma favorita de CASE, ¿vale? De códigos de juegos. Así que, os recomiendo esta, aunque podéis ir a otra. Aunque, eh, mi experiencia entre esta y dos más, como han sido, eh, A, o, eh, ¿cómo era? El G2O, me parece que se llamaba, ya ni me acuerdo. Y Kingwing. Han sido bastante lamentables. Pero muy lamentables, sobre todo G2A, ¿no? G2A era, creo que era G2A. G2A lamentable. No solo tardan, sino que encima tienen muchos problemas. Tienen que protestar. En cambio, con Instant Gaming, la verdad es que ni problemas ni tontería. Como dice la página, Instant Gaming. Lo cual, está bastante bien. Y por 30€ también. Aunque, como digo, el precio ha aumentado. Antes estaba por algo menos de 25€, que es como yo lo he comprado. En fin, os dejo el link a esta paginita y a este juego abajo en la descripción. Y si lo compráis por ese link, pues, eh, a mí me darán un pequeño porcentaje por la venta. Un 3%. Ya tengo unos 5€, gracias a muchos de vosotros que habéis comprado el juego por ahí. Y nada, pues, ya estoy más cerca del Ferrari que siempre he querido. Vamos, está a la vuelta de la esquina. Y sí, el Ferrari escala 1.100. Porque si no, en fin. ¿Este juego merece la pena en consola? Ahora, vamos a ver, puntualizando y en primer lugar con la consola de Nintendo Switch. En esta, se ve un poquito reducido. Sobre todo en cuanto a tasa de FPS, ya que está por la mitad. A unos 30 FPS en Switch. Así que, antes de pillártelo ahí, si te lo quieres pillar en consola, pillatelo en Play 4 o en Xbox One X, ¿no? La One X es más potente que la Play 4. Así que, incluso mejor sería en la Xbox, ¿no? Pero, tenemos también el problema y el inconveniente de que si vas a jugar online al AO Tennis 2, no solo en consola cuesta más dinero el propio juego, que es alrededor de 50 y 60€, euro arriba, euro abajo. Una media de 55€ al final. Y, además, en consola tienes que pagar por el online. Con lo cual, en Play 4, como sería mi caso, pues, me costaría unos 55€ el juego, más otros 50 o 60€ el online. Con lo cual, al final, te llevas unos 100€ más. O sea, te están cobrando unos 100€ al final por el juego, porque tienes que incluir también el online. No renta, no merece la pena para nada. Y, bueno, yo lo que hice fue comprarlo en PC. Bien, pero, si tú no dispones de un PC, de un ordenador suficientemente bueno para mover este juego, que, por cierto, está bastante bien optimizado, pues, bueno, tendrás que comprarlo en consola. La pregunta es, ¿esperas o te lo compras ya? Todo depende de eso, de si tienes el online, si piensas jugar a lo mejor a un juego online dentro de unos meses, aprovechar y comprártelo con S para darle a tope al online, o comprarte ya el juego y no jugar online, solamente jugar lo que ofrece, que es bastante, o simplemente esperar un poco para ver si se abarata el juego. O incluso, ¿por qué no?, comprarte el juego anterior, el AO1, dedicarle un tiempo, unos meses, y así esperas también a que baje de precio el AO Tennis 2. En fin, eso ya está en tus manos, esa decisión te corresponde a ti tomarla, pero, bueno, que tienes esas alternativas. Al final, lo que siempre digo, un juego, si te va a gustar mucho y le vas a dedicar muchas horas, como en mi caso, el God of War, o, por ejemplo, hablando de tenis, el Top Spin 4, a mí me hubiese dado igual que me hubiese costado 100 euros o 150. ¿Por qué? Porque al final lo he amortizado, me lo he pasado pipa y me ha merecido la pena. Bien. Ahora pasemos un poquito con el tema importante para mucha gente, puesto que el juego, pues... Ey, ey, ey. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando, y es que esto me lo pusieron el día de ayer, el día 9, a las 0.54, bastante locuelo, o sea, prácticamente hoy, y el caso es que me pone aquí que el PC ya es disponible, pero en cambio para consolas, el 11 de febrero. Así que, bueno, esto es una putada, pero, en fin, es lo que hay, al menos lo conocemos, y conocemos ya que es así, ¿no? Al menos ya se soluciona la pequeña duda. Y, bueno, por último, comentaros también que hay diferentes comentarios que me dicen que, ey, Pablo, ¿cuánto dura el modo campaña? ¿Cuánto no sé qué? No sé cuánto. A ver, el modo campaña todavía no lo he terminado, es más, el modo carrera lo estoy streameando, estoy ahí en Twitch, que, bueno, podéis seguirme en Twitch, por cierto, ya soy afiliado también, así que, estaría bastante bien. Por cierto, cuando suba este vídeo, seguramente estaré en Twitch, así que, ¿por qué no pasaros un poquete? Que puede estar bien, además estaré a tope con el modo carrera, puesto que ya he mostrado todo lo anterior, podéis ver incluso los vídeos que ya he subido, ahí en Twitch. Por otra parte, decir que, también, os dejaré los links, no solo de Twitch, sino también del juego, ya con el tema de afiliado, para que me den el 3%, y también algo bastante importante, que resolverá muchísimas dudas, y es mi canal, o mi cuenta, o mi grupo, de Discord. Un grupo de Discord, que lo tenéis aquí, de tenis, tenis y videojuegos, bla, 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 con diferente grupo, con diferentes canales de voz, y que, bueno, al fin y al cabo, pues, vamos compartiendo bastantes cosillas, ¿no? Así que, bueno, está bastante divertidete, en fin, tenemos unas cuantas cosas, somos unos cuantos, cada uno lo tiene en una consola diferente, y alguno de por aquí, como Javi, me parece que lo tiene en Nintendo Switch, otro en consola, yo en PC, otro también lo tiene en PC, como suso, así que, bueno, nos vamos comunicando, y demás, así que, simplemente eso, os lo dejo también ahí en la descripción, y ya de paso, os enlazo todos los links, ahí, en un comentario fijado, en fin, vosotros, ¿qué pensáis del juego? Los que ya lo tengan, ¿merece la pena? ¿en qué ha mejorado? Porque ya os he dicho que ha mejorado en muchas cosas, también ha empeorado en otras, curiosamente, pero, bueno, lo importante es que ahora ya merece más la pena, lo dicho, en cuanto a calidad-precio, igual no tanto en consolas, pero, también depende de la persona, si le va a dedicar mucho tiempo o no, así que, en fin, muchas gracias por ver este vídeo RapiDuty, un saludo, y hasta más ver, adiós.